Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El famoso actor Kerem Bursin es uno de los actores principales que con los proyectos en los que participó logró estar en la agenda no solo en Turquía sino también en muchos países del mundo. El actor, que regresó a las pantallas con la entretenida serie de canal de llamada What If You Love Tomach, está llevando a cabo una muy exitosa colaboración con Afsan Ursan Kaktutan. Si bien la entretenida historia de la serie agradó al público, el hecho de que se haya emitido en más de 20 países se registró como un éxito significativo. Por supuesto, la admiración de Kerem Bursin se manifiesta mejor en las redes sociales. El famoso actor, que ha recibido comentarios impresionantes de sus fans extranjeros, quizás incluso más locos que sus fans en Turquía, también consigue estar en la agenda de muchos países del mundo. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La actriz, que estuvo invitada en la edición de septiembre de la revista española Vanity Fair, respondió a las preguntas que curiosamente sus fans tenían a través de las páginas de la revista. Es un avance notable que las acciones de Kerem Bursin hayan encontrado una presencia tan fuerte no solo en Turquía, sino también en un país con una cultura diferente como España. Kerem Bursin, que forma parte del gran impacto de las series de televisión turcas en el mundo, está progresando logrando amplias interacciones en las redes sociales y fortaleciendo su conciencia en muchos países del mundo, aunque no pudo encontrar exactamente lo que buscaba. En los ratings con su proyecto de serie What If You Like It. Los fans extranjeros de Kerem Bursin siguen con gran atención y entusiasmo todos sus proyectos, lo que sucede en el set y sus declaraciones. El famoso actor Kerem Bursin hizo declaraciones sinceras sobre sus relaciones pasadas y sus arrepentimientos en su entrevista con la esperada edición de septiembre de la revista Vanity Fair. Bursin, uno de los no hombres queridos y respetados de Turquía, llamó la atención por las sinceras respuestas que dio a lo largo de la entrevista. Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue la respuesta de Kerem Bursin cuando le preguntaron sobre sus relaciones pasadas y lo que lamentaba por esas relaciones. Respondió a esta pregunta de la siguiente manera, por supuesto, cada relación es una lección en la vida de una persona. También aprendí y crecí mucho en mis relaciones pasadas. No hubo relaciones de las que me arrepentí, porque cada una de ellas fueron pasos que me trajeron llevarme a mi punto actual. Si bien esta respuesta demostró que Bursin era maduro y reflexionaba internamente sobre sus experiencias, también reveló que adoptó una perspectiva orientada al aprendizaje en lugar del arrepentimiento. Estas declaraciones de Kerem Bursin señalan no solo sus relaciones pasadas sino también la importancia que concede a su desarrollo personal. Estas palabras del famoso actor pueden ser una inspiración para muchas personas en la vida y en el mundo de las revistas. En las siguientes partes de la entrevista se respondieron preguntas sobre la carrera de Bursin y sus proyectos futuros. Al describir su camino para desarrollar su propio talento actoral, Bursin enfatizó que cada nuevo proyecto lo desafía aún más y que estas dificultades son una gran fuente de motivación para él. En conclusión, esta entrevista que Kerem Bursin concedió a la edición de septiembre de la revista Vanity Fair ofrece pistas importantes no solo sobre la vida de un actor famoso, sino también sobre su mentalidad madura y su enfoque de desarrollo personal. Parece que ocupará su lugar en los recuerdos como una entrevista que puede inspirar a muchas personas, desde jóvenes hasta adultos, más allá del mundo de las revistas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.